El Profesor José Hoyos López El Profesor José Hoyos López El Profesor José Hoyos López Así que esa fue la historia de que él se quedara y fue organizando la banda poco a poco Así que se tocaban toditos las cosas que había de arte Se cuenta que la historia musical de los hermanos Hoyos no solo se da a nivel de la provincia de Casmas Sino que también pasa las fronteras y empieza a posesionarse a través de diferentes eventos familiares y sociales ¿Qué es lo que recuerda de esa época a usted? Bueno, que nos hemos ido hasta Piura, Piura, Estumbe Hemos llevado la orquesta porque nos han contratado para grandes fiestas, Marilanes, todo eso Y también, este, bien orgulloso de estar con esta gente No sé si ya, pero acá les digo yo que ha sido formidable La tradición era muy buena La orquesta de los hermanos Hoyos La orquesta de los hermanos Hoyos ha sido una tradición de familia Sí, 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 una tradición de familia Éramos 10, hasta 12, hasta 20 llegaron a hacer la banda ¿Todos ellos familiarmente vinculados? Vinculados, todos, vinculados Mis hermanos eran Andrés, Rolando, Rafael, les he conocido también Sí, Rolando, Rafael, después mis puñados, Torres, este, no hay problema O sea, para ser parte de la orquesta de los hermanos Hoyos ¿Tenía que tener algún vínculo familiar o tener talento? No, no, talento, 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 todo eso, sí Porque ustedes se caracterizaban por ser músicos que no solo interpretaban instrumentos Sino que también leían partituras Sí, casualmente mi papá nunca dejaba que uno tocara al oído Se trata de que se leyera un papel Cuando a él lo contrataron en la municipalidad Obligaban a la gente a que toque su papel de música ¿A qué edad impulsiona usted como parte de la orquesta de los hermanos Hoyos? De 18, 15, más o menos, 15 ¿Qué instrumentos empezó a tocar? Yo clarinete, después del clarinete, el recinto y después todos los instrumentos Estuve en Lima, estaba en colegios nacionales De madre, religión Y sí, estaba trabajando ahí Y la época de oro de los hermanos Hoyos, ¿quién podía llorar usted? Bueno, eso era muy bonito Los trabajos en Lima eran muy buenos Relativamente teníamos que estar al día en el trabajo ahí No le cuidamos, no le cuidamos O sea, la actividad musical iba de la mano con la responsabilidad cotidiana en la familia, en el estudio Usted no solo es músico, sino que también funcionó en la docencia Y esto le permitió un poco sentir de cerca el cariño a una doble institución como es el marital usuriano Así es, así es ¿En qué año usted inicia sus actividades en esa casa de estudios? El año 1949, creo ¿Cuánto tiempo estuvo como docente? Ay, como docente he estado como 15 años, ¿no? 15 años he estado trabajando acá Y después me fui a Lima Y por las monjas este colegio De monjas que me contrataron allá Se enteraron Y vivimos cerca Así que Inmediatamente fui a trabajar allá ¿Qué sensación le trae a usted Escuchar la juventud lusuraguina que en Arica un ejemplo ya tuvimos? Adelante, juventud lusuraguina ¿Qué sensación? Está que hace llorar ¿Cómo así? ¿Cómo le nació la inspiración para poder crear el himno institucional del marital usuriano? Poco a poco fuimos Fue haciendo por parte Poco a poco Porque la música tenía que ser así No se puede ir de a la de fondo Y a la de Yo ya había tenido Por costumbre Hacer Y un institucional de María Magdalena también Estaba juntito ¿Al colegio María Magdalena? Sí, sí ¿También usted es autor del himno de esa institución? Sí, sí Que solo albergaba a lucas mujeres A mujeres Que ahora hemos entrado conversando con varias profesoras Ya que hace pasar ¿Usted nos puede regalar parte de ese himno de lusuriana? Así a capela, ¿cuál te puede improvisar? Bueno, recuerdo Tendría que ver la letra, leerla un ratito Y listo La juventud De vez en cuando Perla 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 también pues Profesor de inglés Después estuvo Recuerda de En el mariscal urbano Estuvo muy amigo Yo lo traía acá a la casa Para profesor Y Turrigos Era él de allá De la perla Vivía en la perla Sigue en el callado Sí, en el callado Pero él ya vino Fue preparado Para el señor Fue especialista Era el himno De la formación De la música Una vez que usted compone El himno del mariscal lusuriaga Ya se avizoraba también Su retiro de esta casa de estudios ¿De Lima? De acá de lusuriaga de Casma Cuando usted hace el himno de lusuriaga Era docente ¿Cuánto tiempo más permaneció como docente? Ah, yo seguí allí buen tiempo Antes de Antes del 70 pues Yo me he ido a Lima En el año 70 Pero lusuriaga representa para usted Algo muy especial Ah, claro En su historia profesional Como músico Como docente Ambas cosas Dice que el docente recuerda Al alumno más aplicado Y al alumno más inquieto Uy ¿Le viene usted a A su memoria ¿Le viene algún nombre de sus alumnos? Pucha, sí Sí Por ejemplo, ¿no? ¿O quiere mantener en reserva los nombres? No, claro Así me han dicho otros colegas Está el Víctor No, 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 todavía es su alumno No, 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 no Conocemos un poco desde la historia No solo como docente Sino también como músico Porque a través de la orquesta de los hermanos Oyo Se ha ido dando toda una generación de músicos Sí, 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 sí Acá en Calma Muy loco Muy loco ¿Qué músicos recuerda usted de esa época? Luis Castillo Él tocaba con trabajo en la orquesta Y era sastre Para la vida cotidiana Y tocaba en la banda también el bombadón Lucho Castillo Lucho Falleció mi amigo ¿Qué otro artista? ¿Qué otro integrante de los hermanos Oyo Se posicionó también? Por ejemplo Mi hermano, mi hermano, este Rolando Después Rafael, segundo hermano Después, este, Torres Tonina, pues, era el porzo Era trompeta, segundo trompeta de mi hermano Torre Era hijo de un hacendado Que, bueno, administraba una hacienda Ahí en, este, acá en San Diego El administrador de la hacienda Era el papá de este muchacho Que vino a verlo a mi papá Para que le enseñara la trompeta Y él se puso, pues, muy bien Muy bien, muy bien Para enseñar la música Hay que ser bastante pacientoso Hay que tener calma Claro Sobre todo la habilidad Claro Sí, sí, pues Y cuando el alumno sale un poquito Reacción ¿Cómo, cómo lo enderezamos? Bueno, poco a poco Por la enseñanza predomina La enseñanza predomina bastante Hay que tener el don, el don De maestro Para poder educar Ah, claro Si no tiene el don de maestro No está O sea Es mi hija, mi hija Bueno, entonces ¿Cómo, cómo nace esta sensación De la orquesta de los hermanos Oyo Que en algún momento Le daba entretenimiento A la provincia de Casma Tocando sus interpretaciones En la plaza de armas? Bueno, es que mi padre era escritor Nosotros también lo ayudábamos En una banda ¿Escritor de música? No, escritor de... No, escritor de la letra De la mano De empezar a hacer este compósito Y mi padre decía Oye, tú tienes Bastante vocación Y vas en la casa Vivimos acá en la calle Lino 921 Allí vivíamos Y tiene cualidades Para sacar a la luz Este La idea De una composición Musical Y a mi otro hermano Este Y usted Y usted aparte de haber compuesto El himno de la institución María Magdalena Y del Marital Ucirá ¿Tiene otras composiciones? Ah, sí El himno La se dejaba escrita Por escrita ¿Qué género musical es? Bueno De guarachas Este Estaba de moda Acá en Casma El género musical De Cuando se vieron La guarachas Cuando se vieron Esos vacilones Bueno Que eran de moda No descuidaba Yo No descuidaba La autocracia ¿Y los hermanos Soños Llegó a tener Grabaciones Que podés O sea Sí Sí Mi hermano Rafael Es que lo tiene Todo bueno Uno Ni se imagina Que lo que va a pasar También Y se imagina Lo que me está diciendo Pero hay todo Un potencial musical Ahí Que resume La historia musical De la abundancia De los monstruos Sí Sí Bastante Bastante Compartición Eficiente Mi padre Sacaba Marcia Paso Dos Esas músicas Que estaban De moda ¿Qué le entiendes? Las baladas ¿Cómo la enamoró A la esposa? Con música Con poemas Con el ramo De flores chocolates Cuenta la historia Puede La historia De la vida A ver Cuéntanos Esa historia No está dando Los datos Usted tiene que corroborar A ver ¿Cómo fue? Sí Es que también Influyó bastante El hermano Leia pues Que tocaba Trompeta Con mi hermano Segunda trompeta Pero ahí usted Lo condicionó ¿Cómo es? ¿Con hermana O con la orquesta? No Con la orquesta Y por ahí Nació el romance El romance Nació por ahí ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Yo me quedo admirado De las cosas que pasan ¿Y qué ha pasado usted a mí? Sí Las cosas que pasan Pero producto de ese amor Nacieron también hijos Que han seguido El camino El abuelo Y usted Y ellos Incursionan en la música Sí, sí, sí En Lima Hay dos, tres Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos También tiene nietos Que incursionan en la música Ah, sí, sí, sí Nietos Bueno ¿Se puede decir Que hoyos Que no tocan Instrumentos musicales Hoyos? Claro Claro Esa es la verdad Ahí en Estados Unidos Tenemos un Un Hijo de mi hermano Él viene a ser Mi sobrino Se llama Pedro Hoyos Tiene el mismo nombre De nosotros Y también Está mi tierra En la vida musical Toca guitarra Muy bien por música Hoy en día La vida Del músico Es un poco errante Tiene que estar De banda en banda De orquesta en orquesta Porque se ha llegado A minimizar El tema De la remuneración económica Del reconocimiento Al talento del músico Sí, claro ¿Cómo ve usted ese tema? Este tema Sí Es un poco difícil Para actualizar Como dice usted Hay que actualizar Lo bonito ¿No? Lo bonito Hay que actualizar Lo ver Bien la forma Como usted Queremos Y usted Durante su periplo Por diferentes ciudades Ha ido descubriendo talentos En la música Solo con mirarlos Con escucharlos Y interpretar Porque suponemos Que usted es un cazador De talentos Y también de mujeres Y también de mujeres Porque con la música Seguro que más de una Se habrá rendido sus pies Bueno, yo he tenido El estudio más concreto Ha sido por Mi padre El papá El papá No se conviene Esa chica Le decía A mi hermana A mi hermana Y a ella Pues es que no Pero Tenía que pasar Primero por el ojo clínico De papá Y la esposa Si pasó por el ojo clínico La esposa Ahí no se perdió tiempo ¿Qué otras experiencias Tiene usted Gracias a la música? ¿Experiencias? Claro No de amores Porque si no Por ahí Vaya a saltar Más de volumen La experiencia más grata De un músico Puede ser Que tiene la facilidad De llegar a conocer Ciudades Culturas Y gracias Costumbres Sí, sí, sí Eso es Porque nosotros acá Teníamos Contratos Íbamos a Guarme Y una semana Contrataba por la banda Y mi padre Estaba al frente Y a contratar Allá nos hablaba Todito Tal día Nos vamos a A la ciudad de Guarme Teníamos que ir Preparar ¿Y cómo hacían En esa época Con el colegio? ¿O ya no estaban En la época escolar? Sí, sí Estaban en la época escolar Uno se tiene Que quedar con O'Lide Su hermano De él Los que estaban En primaria Su hermano De señor O'Lide De seguro Que ustedes Como parte De la orquesta De los hermanos Hoyos De manera especial Usted Debe tener También un recuerdo De aquellos años De las fiestas patronales De Caspa Donde se escuchaba Las bombardas Pero siempre Era clásico Escuchar Los temas Que interpretaba En la plaza de armas En el atrio de iglesia La orquesta De los hermanos Hoyos Sí, sí ¿Qué recuerda De esos años? El momento Para levantar Era Un poquito pesadito Para levantarse En la madrugada Para ir a La brojera La brojera Yo soy el más rico A esa hora Y ir a la ¿Cómo le llaman? Le llamaban La serenata Que se daba A las 4 de la mañana Fue bien bravo Y todos No tenían ese avance A pesar de los años ¿Usted aún sigue Algún instrumento? Yo sí El saxo Que hemos escuchado En una oportunidad Hace llorar El saxo Bueno, en Lima Y en Lima Comenzé a tocar Bastante Bastante No me No me No me Estudaba Y tenía tiempo Porque Me iba a la casa Terminaba el contrato En la madrugada Y listo Después del desayuno Nuevamente Estábamos bien pegados A la música Son pocos los que saben Que usted fue parte Directivo De la asociación De músicos ¿El sindicato de músicos? Al sindicato Sí Desde que me fui acá Ya No faltan Aquí los músicos Usted Es uno de los gestores De este sindicato De músicos A nivel nacional A nivel nacional Claro No, que todo Músico del Perú ¿Eso es antes De lo que se denomina Hoy La asociación Peruana De autores De compositores No, no, no Es el primero Primero es El sindicato Sí, el sindicato Músico Lo haya escuchado usted Ah, lo he escuchado Los sindicatos Hasta ahora El sindicato de músicos Que da La vida a todos ¿Cuál es el papel Fundamental De este sindicato? Vela Porque se arrepenten Los derechos del músico Por su bienestar Busca la inclusión Sí, 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 sí Si no No hubiera gente Que va al conservatorio Nacional No hubiera Solito Gracias a sus cualidades musicales Usted también tuvo la oportunidad De ser parte De la naval Ah, sí Justo ahí Tenemos el director Del conservatorio Nacional Carlos Sánchez Malamón Arequipeño Bueno Era profesor Y director De la De Del conservatorio Nacional Carlos Sánchez Usted tiene un cariño Muy especial por Casma Cada vez que puede Usted llega a Casma Tiene su vivienda Que es una de las pocas Que resistió el terremoto De 1970 Aquí la tiene vivienda ¿Qué le inspira más a usted A usted, Carlos? A su clima O a sus mujeres Bueno Este El clima Pues el clima Ese es el que Y los paso De tener la vista Con las buenas Bonitas casmeñas Paisanos ¿No? Paisanos Ah, sí ¿A usted ha escuchado Por ejemplo La composición De la señora Matilde Lomparte? Ah, claro Si estamos en esa época Yo estaba acá también Yendo a un colegio Casma de Paso de Cielo ¿No? Sí Cinco piquitos Ajá Unos temas bastante Bastante Sí, raro Re emocionados ¿No? Raro Raro O sea, el nombre Más que todo Pero nunca Este Estando acá No No me relacioné mucho Más yo atendía A la orquesta Los jóvenes que funcionan En la música Lo hacen de manera Empírica O por su práctica Por su empeño Van a una banda Otra banda Pero lamentablemente Existe la mala influencia De que ellos A través de la música Caen también En el excesivo consumo De las bebidas alcohólicas No saben valorarse Como músico ¿Eso de repente Pedirles a que puedan Sacar de su vida Cotidiana El exceso Dentro del mundo musical? ¿Por qué no? Para aconsejarlo Pues Que se pare o se no Lo cambia En su época No había consumo De bebidas No Si Siempre La música Ha habido Las fiestas De casa Por ejemplo ¿Eso era Concluir el contrato? Si Pues Si seguía el asunto Le llamaba El director Le llamaba la atención Y si no Venía Ni no le mostraba ¿Qué fiestas grandes Amenizaban ustedes Aparte de las fiestas patronales De casa? A cada uno Nos hemos hecho La agenda está Pero saturada Si Si teníamos que irnos Al callejón de Guaylas Llegábamos a Huaraz Hablábamos con la Encargada O el encargado Tenía que hacer El contrato Así que Venía a veces Un comunicado Que se presentara Ya Para hacer contrato De tal fiesta Por ejemplo El aniversario De Huaraz ¿Ustedes han llegado A concorrer el norte Peruano También con la orquesta? Ah claro Hasta Tumbes Hasta Tumbes Han llegado Llevando la música Sí, sí, sí Sí, sí Tumbes La Libertad Tío Piura Hemos tenido Contrapuntos Allá Unos contrapuntos Con buena rama ¿Han tenido la oportunidad De pecharse Con la orquesta Por ejemplo De la Republicana Que era muy prestigiosa? Sí, sí, sí También Acá vinieron A Calma ¿Y ustedes los pecharon? Claro A última hora Llamaron A mi papá Le hablaron Que amenizara Porque los músicos 12 músicos Habían mandado 12 a 15 músicos A acompañar acá De la Guardia Republicana Pero mandaron los malos Así que Ya aquí el público Se Pidió a los hermanos Sí Fueron a mi papá Y salimos Toditos A tocar frente A la Republicana Así que la dejamos A la Republicana Ni hablar Muchas gracias Muchas gracias por habernos Regalado estos minutos Profesor Hoyos Algo último Que quiere usted Compartir con los televidentes Aquí pues Es interesante siempre Esta reunión Muy bien No 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 Me No